Segurar la edición IP. Eso ya lo hicimos en el anterior laboratorio, así que ya debe estar dominado. Las VLANs. Esto es lo nuevo ya, las VLANs. Agregar las VLANs. El Trunking. Eso es lo mismo. Agregar la interfaz a las VLANs. Ya, eso es lo básico que ya hicimos en la clase pasada también. Y esto es lo nuevo. Ya, ¿qué más? Fliccionar en la fase también, ya. Vamos de lleno al tiro. Al toque, al toque. Entonces. Tenemos este router, este switch y los pecesitos. Ya. Nos piden hacer tres VLANs. ¿Y dónde se hace la VLAN? Aquí. En el switch. Uno configura la VLAN aquí en el switch. Y después en el row. ¿Ya? Entonces. Aquí dice. Que las tres VLANs son la de finanzas, ventas y soporte. La VLAN de finanzas va a ser la VLAN 50. La de ventas, la 100. Y la de soporte, la 150. Se me cuenta bien, ¿cierto? A lo que se hace la VLAN. Ya, ya. Entonces vamos al switch. Vamos a hacer. Quiero que se vea aquí. Entonces primero. Nuevo. Seguridad de terminal. Y aquí para configurar la VLAN. Por ejemplo, vamos a configurar la 50 primero. Esa. La VLAN 50. Vamos aquí. Poner simplemente. VLAN. 50. Lo que pasa. Ahora ya creaste la VLAN 50. Con ese simple comando. Y te va a hacer config. VLAN. Eso significa que está ahí dentro de la interfaz. O sea, de la VLAN. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el nombre. Name. Name. La VLAN 50 va a tener el nombre de finances. Finan. Saps. Entra. Ahora nos salimos de aquí. De nuevo vamos a crear la VLAN 100. VLAN. El nombre. Ventas. Ventas. Listo. Nos salimos. Vamos a la VLAN. 150. 150. Espérame un poco. Espérame un poco. Tranquil. Y short. Listo. Vamos a la VLAN 150. Le damos el nombre. Soporte. Soporte. Salimos de aquí. Y vamos a guardar. Guardamos la configuración que hicimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué más nos piden? Que cada interfaz tenga full duplex y speed 100. Que la interfaz fase de Net01. Esa interfaz es la que conecta el switch con el router. O sea, es esa misma. Este es modo trunk. ¿Dónde está? Aquí está. Modo trunk. Revisar los cables. A eso se refiere el cable... El cable directo. Esto de... Es de RJ45. Y con las normas A y B. ¿Ya? Después nos piden configurar el rango. De la fase de Net02 a la 6. Vamos a hacer eso al tiro porque nosotros estamos directamente en el switch. Entonces, nos piden que de la fase de Net02 a la 6 tenga acceso a la VLAN 50. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Ah. Primero... Perdón, perdón. Primero vamos a configurar los full duplex y el speed. ¿Ya? Entonces, vamos a configurar de la 1 hasta la 16. Eso, porque esas son las interfaces que vamos a usar. Entonces, nosotros ponemos interfaz. Range. Eso de range. Es para hacer un rango de interfaz. Por si acaso. Para no ir una por una, ¿ya? Fase de Net02. Slash 1. 16. Esto quiere decir que nos vamos a meter a la 1 y a la 16. Hasta la 16, perdón. Al mismo tiempo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Quiero que sea... Full duplex. La velocidad de 100. Salimos. Y guarda. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, pero es que, mira, me metí... Aquí puse... Puse de la 1 a la 16. Porque la 1 es la que está conectada al router. Y la 2 hasta la 16 son las que están conectadas a los otros. A los pececitos. ¿Me escuchan? Entonces... ¿Cómo? Por ejemplo, interfaz. Cero. Slash. Y no sé cómo tú quieres meterte la 1. ¿Eso te referí? ¿Sí? Tipo. Por eso... A eso me refería con el rango. Entonces, yo puse... Interfaz. El range. ¿Ya? Esto puede ser el rango. Entonces, mira. Aquí te aparece... Switch. Config. If. Interfaz. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, si me meto a la fase 0... Aparece if solamente... Porque estoy solo en esa interfaz. Antes estaba en esta. De la 1 a la 16. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Entonces... ¿Qué nos pide acá? Ponerla en modo trunk. ¿Y cómo se hace eso? Ahora ponemos switch port. Mode. Y le damos al entero. ¿Ya? ¿En dónde le pusieron el modo trunk? En la 0.1, ¿cierto? Sí. Porque esa va conectada. Esa es la que va conectada al router. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Ahora me salgo. Y pongo... Interfaz. Interfaz. Range. Porque quiero un rango. Para configurar de la fase de tener 0.2 a la 6. ¿Están viendo acá? Aquí. En la derecha. ¿Aló? Sí, sí se ve. Vale. Entonces... 0.2. Y en 6. Porque ahí voy a configurar la VLAN 50. Entonces le doy al Enter. Y hago acá. Pongo switch port. Access. VLAN 50. ¿Qué? ¿Ya? Le damos al Enter. Nos salimos. Entonces ahora ya configuramos la interfaz. Va a ser tener 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Sin tener que meternos a cada uno. Lo voy a guardar después. Enter. Interfaz. Range. Range. Paseo de internet. 0.7. Hasta la 11. Y aquí me piden que sea la VLAN 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Switch port. Access. VLAN 100. VLAN 100. Listo. Nos salimos. Interfaz. Range. Paseo de internet 0.12. A la 16. Y aquí también. Nos piden a la VLAN 150. Entonces, switch port. Access. VLAN 105. A guardar. Y eso sería todo en el switch. ¿Alguna duda? Sí. ¿Inquietud? Claramente, todo claro. Perfecto. Este. Sí. Sí. Y aquí, en los PC ya los tengo listos. O sea, los dejebre para eso. ¿Viste? Aquí está. 100. Full duplex. En todos los PC está así, por si acaso. ¿Ya? ¿Viste? 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 Entonces, ahora vamos al router. ¿Qué no piden hacer en el router? Nosotros tenemos que configurar el diccionamiento de las VLAN. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Nosotros tenemos conectado al switch en las fases de net 0. 0. Ahí está, ¿cierto? 0, 0. Switch 0. Entonces, tenemos que meternos a esa interfaz. Pero solo, solamente lo vamos a meter para aprender. Entonces, vamos en Evo, configure terminal, interfaz, faceternal, 0, barra, 0. Ah, y además, hay que ponerle la speed 100. Duplex. Duplex full. No, 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 no. Ya. Ya. Nos salimos. Voy a guardar. Se atendió eso, ¿cierto? ¿Cierto? Ah, clarinete ya. Entonces, aquí le hacemos un pie. Entonces, ahora que ya aprendimos la interfaz, vamos a configurar las subinterfaces. ¿Por qué sub? Porque es para una VLAN. ¿Qué es una VLAN? Una LAN virtual. Bueno, entonces, nosotros vamos a ir a la interfaz, fase de internet, 0, barra, 0. Y, como primero, configuramos la interfaz, VLAN 50. ¿Se acuerdan? Ahí está. VLAN 50. Nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Interfaz, fase de internet, 0, 0, 0, punto, 50. ¿Ya? ¿Ven eso? Sí. No, punto. Porque no es un rango, sino que es una subinterfaz. Entonces, le voy a dar Enter. ¿Qué dice? Ya tiene interfaz, está arriba. Y aquí dice, config, subinterfaz. Entonces, ya decíamos acá, ponemos, tenemos que activar el encapsulamiento. Que, como era, que respecta a la fila. O sea, la IEEE, 801, no, 802.1Q, algo así. Sí. Ya. Y tenemos que hacer eso. Pero con el .1Q. Entonces, nosotros ponemos, encapsulation. 2, 1Q. Ya. 50. ¿Por qué 50? ¿Por qué 50? Por la vida. Solo por eso, ya. Le damos a Enter. Entonces, ahora como que está activada la vida. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Le damos a la IP. La IP, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al PDF. Vamos a subir. Le damos a zoom. ¿Cuánto? Listo. Entonces, aquí dice, la vida en 50, que tenga la 200, 100, 100, 00, máscara 24. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a dejar esto acá ya. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle eso en a IP. Y, ¿cómo le vamos a dar al IP? IP address. 200, 100, 100, 00, 00, 00, 00, 00. ¿Por qué la .1? Porque le vamos a dar la primera dirección disponible. ¿Qué más? Barra. Es barra 24, así que, nada más. 255, 255, 255, 255, 00. Entonces, le damos al Enter. Y nos salimos. Sí, Cristóbal. ¿Qué pasa? Pero, lo que hiciste en la clase anterior, por ejemplo, dejábamos la 00 como la red. Y la 1 para el router. Entonces, ahora ya nos dejaste el router como la .1, ¿cierto? Sí, pues, mira. Listo. Ah, ya, pero esa es la del router, ¿cierto? La de los computadores se configura después, ¿cierto? Sí, se configura después. Ya. La que puso el Cristóbal ahora es la de la VLAN. Sí, pues, la de la VLAN, pero es en el router. Sí o sí en el router, no puede ser en el Switch. Ah, ya. Ya, dale. ¿Ya? Sí. Pero es que estoy aquí, mira, fíjate. Ese .50 es que estoy en una subinterfaz. ¿Ya? Entonces, ahí configuramos la... Vale. Ya. ¿Está todo claro hasta aquí o no? Sí. No, porque mira, cuando tú pones esto, se activa automáticamente. ¿Ya? Aquí dice, mira. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a configurar la VLAN 100. Interfaz. Pase Ethernet 0 barra 0 punto 100. ¿Viste? Ahí se pone app automáticamente. Entonces, ahora ponemos encapsulation dot1q 100. ¿Ya? ¿Por qué 100? Porque estamos configurando la VLAN 100. Acuérdense. Va a hacer app address 200.100.100.100.1.1. Máscara 24. 255.255.255.255.265. Le damos a Enter y nos salimos. Y después la punto 2 punto 1. Entonces, ahora vamos a la interfaz. Fase Ethernet 0 barra 0 punto 150. Oye, Cristobal. Esperen, esperen. Oye, Alexandro. ¿Ah? ¿Tú debes achar igual en esta cuestión? Por ejemplo, aquí el Cristobal pone interfaz. FA, ¿cierto? Y después automáticamente abajo le sale fase Ethernet, ¿cierto? Sí. Pero cuando pone FA, ¿qué? Porque meto el tabulador. ¿Cómo? El tabulador. El tabulador. Cuando sale bloqueo mayúsculo arriba. Al dos lados. O a diferentes lados. Vaya, yo apretaba Enter. Pues bueno, y por esa hueá nunca había funcionado. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Si poní la abreviación. Mira. Mira, si tú ponés IN. Le dais el signo de interrogación. Esa va a ser la única opción que te da. Eso significa que el tabulador te va a dar el tabulador. Y te va a dar el tabulador de FA. De nuevo, con la FA. Y le dais el signo de interrogación. Es lo único que está fase Ethernet. Entonces, ¿esto qué hace? Te lo escribe porque es lo único que podía. Vaya. Yo me daba Enter. Es lo mismo. Si pongo FA. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A las 150. ¿Visto? Me metí a las 150. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la encapsulación. Pero ahora vamos a poner 150 porque el tabulador es 150. Y le vamos a darle IP. P address. 200.100. 2.4. Más cara 24. No salimos. Guardamos. Los muerenes. Eso lo muerenes. Eso lo muerenes de la naticia. Entonces. Es el de la lucha. Vaya, es el de la lucha. ¿Dónde se conectó el Emanuel? Aquí está con los perros. ¿El Lucham? Sí. No. Mira, mira que está el... No. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la prueba. Los pececitos. Hay que darle una IP estática ya. Porque no tenemos servidores de su... De HCM. Ya muéta los gatos. Ya muéta los gatos. Estos peces van a ser de... De finanzas. Porque están con el... Este está conectado en la 2. Y el de abajo está conectado... Espérate que no se ve. Está conectado en la 6. ¿Ya? Pues el primero y el último. Entonces vamos aquí. 200.100.0.8. A ver. La dirección del router. Recuérdense. Entonces va a ser la .1. Exacto. Nos salimos, vamos al escritorio, vamos a darle una IP estatística, .0, .3, máscara 24, .0, .1, entonces ahora yo voy acá, voy a hacer un pin al PC de al lado, entre comillas. Listo, me respondió. Entonces, voy a cerrar esto. Ahora acá, este van a ser parte de la VLAN 100, porque mira, es de la 7 a la 11, esta está conectada en la A, esta en la 7, esta en la 11, y este no recuerdo, creo que es el mismo, pero no sé, están dentro de esa interfaz. Entonces, aquí, ¿cuál es lo que voy a hacer? La 200, .1, y vamos a dar la segunda, ¿ya? Entonces, aquí va a ser .1, .1. ¿Ya? ¿Por qué esta es la que le dimos al rojo? No, yo sé que no escuchaba. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero si no tenemos servidor. ¿Vean a ser .1, .2, .3, .3, .1, .1. por ejemplo este para hacer la verdad vamos a darle 1 punto ¿por qué? 1 punto ¿cierto? así es entonces yo voy a este a la 200 200 1 punto 3 este de aquí al lado ahora vamos a la ¿cómo? 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 ¿no? ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? ¿para qué te refirí con un mensaje? ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no